Soy compositor de entornos audiovisuales y de música contemporánea. ¿Qué equipos debo comprar para montar mi Home Studio funcional? ¿Qué ordenador necesito? ¿Tengo que tener un controlador MIDI? Y aparte de eso, ¿debo aplicar un tratamiento acústico a mi entorno obligatoriamente? En este video me gustaría compartir contigo mi setup personal como compositor en mi pequeño Home Studio. Quiero enseñarte lo que yo utilizo, lo que he aprendido que es de vital necesidad, todo lo que debes saber antes de comprar un equipo, pero lo más importante, recomendaciones para que no malgastes tu dinero en cosas que no vas a poder sacarle el rendimiento al 100%, ni tampoco comprar cosas que no vas a necesitar aunque el marketing te diga lo contrario. Así que si esto te interesa, acompáñame en este video y comencemos. Muy buenas virtuosos y virtuosas de la música, mi nombre es Jesús González, músico compositor y arreglista y en este video me gustaría compartir contigo mi setup para Home Studio. Todo lo que he comprado, todo lo que he aprendido que es necesario para crear un buen entorno de trabajo con un buen flujo y realmente para mí lo más importante es aprender a no comprar cosas que realmente no vas a necesitar, no vas a sacarle un rendimiento al 100% y ahorrar dinero. Antes de comenzar con este video, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés atento a cada uno de mis nuevos videos. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales, en el que ya comparto contenido musical a diario, tips de composición, orquestación, producción musical y música moderna. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook y como siempre en mis redes sociales, ya sabes que te las dejo acá abajo en la descripción. Antes que nada, quiero dejar en claro que crear un Home Studio es algo bastante personal y de verdad lo digo en todos los sentidos. Tanto por la estética de tu setup, es decir, cuando ya tengas tu espacio de trabajo un poco más consolidado, que ya tengas varios equipos, que tengas todo muy bien organizado, eso desde luego te hace trabajar mejor. Parece una tontería, pero un espacio bien adecuado que te sientas cómodo con él, evidentemente el flujo de trabajo va a ser mucho más óptimo. Y lo otro tiene que ver con las marcas, con las marcas de los equipos con las que tú te sientes más cómodo trabajando. Ya que cada uno de nosotros consigue cierta comodidad y ciertos resultados con ciertos equipos. Resultados muy particulares, tanto con las marcas como la disposición de tus equipos en tu setup de Home Studio. Por lo cual este video no pretende decirte el setup definitivo y del que nunca nadie te ha hablado. Por supuesto que no. Tienes que saber que el setup de un Home Studio siempre puede mejorar. Siempre puedes tener más cosas que van a sumar, que van a hacer que tu setup esté más completo, te van a venir genial, desde luego todo suma. Sin embargo tienes que saber que existe una diferencia entre un Home Studio lleno de equipos que no vas a poder sacarle el rendimiento al 100%, y ojo, estoy hablando de equipos 100% profesionales, nada de equipos chinos ni cosas raras, equipos de referencia de aceptación por grandes productores, y que jamás vas a poder sacarle el rendimiento al 100% porque el espacio de trabajo que tienes es limitado. Si hay algo que tienen en común todos los Home Studios es que se crean porque tienes poco espacio. Los Home Studios están hechos para eso, para estar en casa, en un espacio reducido, donde a lo mejor no puedes hacer un tratamiento acústico, por lo cual evidentemente el espacio siempre es muy pequeño. Y tenemos el otro modelo de Home Studio que es el que yo llamo el funcional, el que con pocas cosas crea resultados 100% profesionales. Y la pregunta del millón sería, bueno entonces, ¿cómo hago para montar un Home Studio sin estar comprando equipos que realmente no necesito y no malgaste mi dinero? Mi recomendación principal antes de tener un Home Studio es que inviertas dinero en tu educación sobre producción musical y sonido. Es la forma más clara y la más honesta de poder ser consciente de las cosas que no necesitas. Punto. La cosa es saber si esos equipos que favorecen a mi Home Studio son realmente necesarios para mí y sobre todo para tu perfil como compositor y como productor. Es lo que te digo, tú puedes tener un setup con tres pantallas y un montón de equipos y al final tal vez no sea de eso necesario para ti. Todo depende de tu perfil como compositor, qué tipo de producciones realizas y sobre todo del dinero que puedas invertir en él. En saber que esos equipos que sí evidentemente favorecen a tu setup de Home Studio son realmente necesarios para ti. Ahí está la diferencia. Por lo cual para crear un Home Studio de forma coherente en base a tus necesidades y te lo repito en base a tus necesidades como compositor y productor para mí lo más importante, lo primero que tienes que saber es con cuánto espacio dispones para crear tu setup de Home Studio. Partiendo de eso es que vas a escoger los equipos correctos que debes de comprar. Como lo dije anteriormente, los Home Studios tienen algo en común es que se crean dentro de muy poco espacio. Así que vamos a hacer un pequeño tour dentro de mi setup de trabajo en donde absolutamente todo lo he comprado en función al espacio que tengo. Así que vamos a ello. Comencemos por el soporte de todo, una buena mesa de trabajo. Atención a esto porque es algo muy importante y tiene que ver con las medidas. Si dispones de un espacio de más de un metro y medio de ancho y más o menos unos 85 o 90 centímetros de profundidad, si más o menos dispones de ese espacio, vas por muy buen camino. De ese pequeño espacio podemos armar un buen setup que también nos dé la posibilidad de para más adelante comprar equipos nuevos, cambiar monitores, poner otras pantallas. Es decir, poder jugar un poco más con el espacio. Eso es algo muy importante. Realmente no sé si está de más que te diga esto, pero olvídate de comprar una mesa de estudio de estas de Studio Desk que aparte que son carísimas, a lo mejor entre los 1000-1300 euros más o menos oscilan unas buenas mesas profesionales de estudio. Aparte de que efectivamente son más caras, realmente no creo que sea lo más necesario para ti. Te aseguro que tú como compositor y productor lo menos importante en este caso sería una mesa. Además, ese tipo de mesas está adecuada para trabajar con ciertos equipos que tú no vas a necesitar. Para escoger una buena mesa de trabajo te puedo recomendar lo que hice yo. Me fui a Ikea y armé una mesa a mi gusto. Con el color de la madera a mi gusto, en este caso una madera negra, con las bases a mi gusto. Sobre todo para mí era muy importante unas buenas bases que me permitieran regular su altura, ya que debajo de ella iba a colocar un controlador MIDI, por lo cual necesitaba posicionarlo bien. Y ese controlador tiene como base un paral de X, ya que no quería mandarle a hacer una adaptación de carriles a la mesa. Eso iba a ser muy complicado. Aparte que el tipo de madera de este escritorio no es lo suficientemente fuerte para aguantar un controlador MIDI tan pesado. Ya hablaremos de él, pero es un controlador 7 octavas, de 88 teclas, es pesado, por lo cual no era lo más funcional para mí. La verdad que me encantan los escritorios que tengan sus carriles para adaptar un controlador. Se ve muy bien, te hacen ahorrar espacio, pero en mi caso no quería mandar a hacer esa adaptación, así que bueno, lo he dejado así. Bien, ya sabiendo el espacio con el que cuentas, lo segundo sería volver a mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿en este entorno en el que estoy puedo realizar un tratamiento acústico? ¿De verdad vale la pena según el tipo de trabajo que voy a realizar aquí? Si no tienes la menor idea de cómo hacer por lo menos una mini evaluación de cómo acustizar un entorno por tu cuenta, no te pongas a gastar ni a inventar sin saber. Asesórate con un experto y ya ellos te dirán la sugerencia de qué es lo más indicado para ti, para tu entorno, de si vale la pena o no. En todo caso, sí que es verdad que siempre hay formas de optimizar acústicamente, por lo menos un poco más el entorno. Pero bueno, como les digo, eso siempre depende de tu situación. Por lo menos en mi caso particular, yo no lo he hecho porque en el entorno en el que estoy, no me compensa para nada. A lo mejor pudiese colocar algunas trampas de graves en las esquinas, pero realmente eso prácticamente no va a ser nada. Aparte tengo una pared de pladula a un lado, todo se escucha. Estoy cerca de la puerta de entrada, que por cierto la divide otra puerta, crea un eco. Aparte de eso, tengo dos ventanales al frente que dan hacia una calle principal, por lo cual no se puede. Y aparte estoy en mi salón, es decir, no es una habitación cerrada únicamente para el estudio, por lo cual no lo voy a hacer. Eso lo estoy dejando para cuando deba mudarme y ahí sí realmente voy a priorizar eso porque es muy importante. Pasemos ahora al corazón de nuestro Home Studio, que va a ser el ordenador. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué ordenador debo comprar para tener un flujo de trabajo óptimo? Muchos de ustedes ya saben que esta es la discusión eterna, tanto de los productores como la gente que trabaja con vídeo. Esto siempre es un problema. Por ejemplo, en mi caso yo utilicé por muchos años Windows y realicé muchísimos trabajos profesionales utilizando ese sistema operativo y me fue siempre muy bien. Tiene muchísimas ventajas utilizar un PC, ya que bueno, siempre tienes más flexibilidad para armarlo a tu gusto. De cierta forma sí que es verdad que puede ser un poco más económico y el rendimiento también va a ser brutal e igual que un Mac. En mi caso hace exactamente un año me cambié a Mac y honestamente me siento mucho más cómodo al momento de trabajar con programas de edición de audio y de transcripción. Siento que el flujo de trabajo es mucho más rápido, me siento más cómodo, pero como les digo, es mi caso particular. Tú utiliza el PC que quieras, el sistema operativo que quieras, con lo que conozcas. Y sobre todo con lo que te sientas cómodo, eso para mí realmente da igual. Ahora mismo utilizo un Mac Mini Intel Core i5 de 6 núcleos con 8 GB de RAM. Muchas personas pueden pensar que es poco, que no va a tener un buen rendimiento, pero les digo que sí. Trabajo con muchas librerías orquestales, en una sesión meto muchísimos plugins y la verdad va bastante bien. ¿Que puede ser más? Sí puede ser más. Tampoco te comas muchísimo la cabeza con eso de querer tener 20.000 plugins, utilizar 30.000 librerías al mismo tiempo. No hagan eso. Evidentemente, para los compositores que trabajamos haciendo mucha orquestación MIDI, las librerías orquestales, las librerías de piano pesan mucho, jalan mucha RAM a la hora de estar utilizándolas, pero tampoco te comas mucho la cabeza con eso. Utiliza lo que tengas, ya sabes que hay muchas formas de optimizar el flujo de trabajo con pistas de grupo, no todo lo haces en una misma sesión, ya sabes que para crear un buen proyecto debes de dividirlo en tres etapas, la etapa de composición, la etapa de mezcla y la etapa de masterización. Existen muchas formas de optimizar un buen flujo de trabajo y no necesariamente tienes que tener un equipo con 100 GB de RAM. En todo caso, en próximos videos hablaremos con mucho más detalle de esto. Acá estamos hablando únicamente del setup de trabajo, de los equipos. Una cosa si les digo, es muy importante tener un disco duro externo por lo menos de 2 TB, ya que teniendo eso y paneándolo con el RAM de tu ordenador, vas a poder tener tu ordenador un poco más ligero, manda las cosas pesadas al disco duro externo, vas a notar que el flujo de trabajo va a ser mucho más rápido, ya que por ejemplo las librerías orquestales pesan bastante, las sesiones de mezcla cuando ya van más o menos adelantadas también pesan bastante, y en mi caso, yo que hago videos para YouTube, cuando estás editando videos en 1080 y renderizando, eso evidentemente también jala más RAM. Así que lo mejor es saber compartirla en ambas partes, ordenador y disco duro externo. Si quieres un ordenador potente y que responda muy bien a la hora de trabajar, un ordenador con estas especificaciones como mínimo, te irá muy bien y puede ser tu mejor opción. Recuerda lo que te he dicho, siempre hay tiempo para mejorar el Home Studio, siempre puede mejorar. Vamos ahora con la pantalla. Utilizo un televisor LED de 32 pulgadas, con una resolución de 1366 x 768 pixeles, logrando por supuesto ver todo en HD. En mi caso particular, me gusta bastante esta medida de pantalla, ya que siento que tengo todo como mucho más controlado, y todo lo veo mucho más claro, sobre todo a la hora de estar mezclando. Y también me viene muy bien cuando estoy transcribiendo en Sibelius, veo todo súper claro, casi que ni siquiera tengo que hacer zoom. Hay que tener mucho detalle, todo siempre se ve pequeño, cambiar a lo mejor alguna de las plicas, alguna cabeza de las notas, en fin. Todo lo que es contracricción siempre se ve muy pequeño, y utilizando una pantalla grande, pues como que tengo una panorámica mucho más clara de todo. Yo, por ejemplo, reviso los scores orquestales dentro de Sibelius prácticamente sin hacer zoom. A mí la verdad me ha funcionado muchísimo. Siempre usaba pantallas pequeñas, y ahora que uso una así, me he llegado a sentir muy cómodo trabajando con ellas, así que es una buena recomendación. Incluso después agregaré otra pantalla más, para tener mayor panorámica al momento de estar trabajando. Así que bueno, te recomiendo utilizar una pantalla por lo menos de 32 pulgadas, aunque ya lo sabes, todo depende del espacio y de tus necesidades. Si quieres utilizar una grande, vale. Si quieres utilizar dos pequeñas, también te vale. O simplemente la que tengas. En este caso, esto no es un requisito indispensable, pero sí creo que puede ayudar muchísimo a mejorar, a optimizar tu flujo de trabajo. Pasemos ahora a los controladores. En mi caso tengo tres. Mi controlador principal es un M-Audio, el Oxygen 88 de 7 octavas. Yo creo que si hay algo que no me compraré en muchísimo tiempo, es otro controlador de 7 octavas. En mi caso estoy súper enamorado de este modelo desde que lo conocí hace años. Para mí y para muchos pianistas y tecladistas profesionales, este controlador es una pasada. ¿Qué tiene este controlador que lo hace destacar tanto en base a los miles de modelos que existen? Bueno, más allá de los faders que trae y sus knobs, cada uno de ellos asignables a cualquier pista y a cualquier parámetro, y que aparte de todo eso tienen una calidad muy buena, súper profesional, lo más importante cuando vas a comprar un controlador, es mi recomendación y creo que te lo diría cualquier buen productor o cualquier buen pianista ejecutante, siempre te van a recomendar un controlador que tenga una alta sensibilidad en las teclas. Son teclas contrapesadas, es decir, cuando la estás ejecutando de verdad, se acerca muchísimo a lo que sería un piano acústico, pero sí que es verdad que no es así blandita como cualquier otro microcontrolador, o como los controladores Core que casi todos son muy teclas sin sensibilidad. Tú cuando estás ejecutando algo en este controlador, puedes llegar a obtener una mejor interpretación de lo que quieras, ya que la intención de las teclas contrapesadas en un piano o en un controlador, en este caso, es lograr una mayor sensibilidad, un mayor control de las dinámicas, de los matices, así que para mí es lo más importante a la hora de comprar un controlador MIDI. Eso en mi caso particular es lo más importante. Ahora bien, si no puedes comprar este modelo en específico, existen también otros modelos de esta misma gama de Oxygen, que son mucho más económicos, pero son más pequeños. Algunos de dos octavas, hay otros modelos como el cuatro octavas, el dos octavas, no tienen teclas contrapesadas, pero son muy profesionales, son muy completos. Yo los he probado y la verdad van bastante bien. Se pueden adaptar a cualquier entorno porque son mucho más pequeños y por supuesto mucho más livianos. Otro controlador que utilizo muchísimo, sobre todo cuando estoy trabajando con instrumentos VST de librerías orquestales, es esta otra joya que es el Nano Control 2 de Core. Este controlador yo lo utilizo por comodidad y solamente para tres cosas. Para trabajar la estructura de ganancia en una mezcla, es decir, el volumen tanto de forma general, como también trabajarlo de forma individual, por pistas. Y sobre todo, trabajar con él con pistas de grupo, porque como ves es un controlador pequeño, es un controlador micro. Solamente tiene ocho faders. Y pues ya lo estás viendo, es un controlador pequeño y así no pierdo tanto tiempo ruteando pistas una y otra vez. La segunda función que le doy es para controlar la panoramización de instrumentos y la tercera para grabar instrumentos orquestales. Utilizo los dos primeros faders para controlar simultáneamente la ganancia y la expresividad del instrumento con el que esté grabando. Tengo también un sintetizador analógico, el SIM-1 de IK Multimedia, que lo utilizo para practicar síntesis y para crear mis propios sonidos. Y sí, por supuesto, también sirve como controlador MIDI. Los monitores que utilizo, pues ya ustedes sabrán cuáles son. Los famosos Yamaha HS5. Son monitores de campo cercano. Me encantan porque tienen una respuesta muy plana. Te da una realidad sonora súper objetiva. Como se puede ver, los tengo en color blanco. Pueden conseguirlos también en negro. Estos son unos de los monitores más vendidos del mundo. Tienen una respuesta en frecuencia que va desde los 54 Hz hasta los 30,000 Hz, me parece. Estos monitores fueron diseñados para garantizar una referencia precisa. Y la verdad, pues, ofrecen una referencia sonora ideal en la que confiar al 100% durante el proceso de mezcla. Así que si quieres invertir con cabeza y no gastarte un dineral en esto, los Yamaha modelo HS5 pueden ser tu mejor opción. Pasemos ahora a la interfase, a la tarjeta de audio. La Mi en este caso es una de las más famosas y de las más vendidas del mundo. Para un home studio como el mío, y creo que para el de cualquiera que tenga poco espacio en donde, pues, de paso no grabe muchas cosas de forma analógica, esta te puede venir genial. Su conectividad, pues, es por vía USB, cuenta con dos entradas de micrófono, puede ser de línea o de instrumento, que te van a permitir la grabación y reproducción simultánea de dos canales con salida tanto como de auriculares como de monitores y ambas son controlables de forma independiente. Si, por ejemplo, eres un compositor que trabaja mucho a producciones de orquestación MIDI y quieras completar su producción grabando algún otro instrumento de forma externa o grabar una toma de voz o lo que sea, esta interfase es una buena opción y la verdad es bastante accesible económicamente. Bien, aquí viene otra parte interesante que es el micrófono. ¿Qué micrófono puedo comprarme para mi home studio? Existen muchísimos modelos de micrófono, incluso yo dudé muchísimo antes de comprar este modelo ya que hay tantos que hoy en día, pues, esto es un dilema. Para lo que yo lo necesito, y creo que para cualquiera de nosotros que quiera armar un set-top de un estudio funcional, no se come mucho a la cabeza. Yo les puedo recomendar el micrófono NT1-A de Rode. Es un referente en micrófonos para home studio. Creo que es la definición más exacta de lo que se conoce como un micrófono bueno, bonito y barato. Pero ojo con eso, porque es un micrófono ultra silencioso, es de gran calidad. Es un micrófono de diafragma grande. Tiene un rango de frecuencia que va desde los 20 Hz hasta los 22.000 kHz. Hay personas que no les gusta mucho este modelo porque tiene un solo patrón polar. Pero si te soy honesto, para lo que lo puedas usar dentro de tu home studio, la verdad creo que puedes hacer de todo. No soy de los que piensan que con un solo micrófono puedes grabar lo que sea, pero para lo que lo puedas usar dentro de tu home studio, la verdad creo que puedes hacer de todo. Estamos hablando de equipos accesibles casi para cualquier persona y que pueda ser, digamos, multifuncional. Esta opción puede ser perfecta para ti y aparte su precio la verdad es bastante accesible también. Pasemos ahora a los auriculares. En esto también utilizo unos que son de referencia. Utilizo los Audio-Técnica M50X. Tienen una gran calidad sonora en toda su gama de frecuencias. Cuando estoy mezclando con ellos, la verdad que consigo un resultado bastante coherente. En mi caso siempre trabajo más o menos un 75% monitores y el otro 25% con los auriculares. Voy intercambiando en función de cómo vaya avanzando la mezcla. Algo también importante, el aislamiento sonoro es bastante notorio. Incluso a veces hasta un poquitín molesto para mi gusto. Pero la verdad no tengo nada que decir de ellos. Incluso no me cansa tenerlos mucho tiempo puestos. Como periféricos utilizo un mouse y un teclado, ambos son inalámbricos. Eso ya es decisión de ustedes cuál puedan comprar. A mí realmente me viene mejor usar los inalámbricos ya que no quiero tener más cables por la mesa. Así que siento que no estoy como ensuciando la mesa más de cables. Esto sería realmente todo lo que yo tengo y todo con lo que trabajo. Me gustaría también decirles algo muy importante. Todos estos equipos, y realmente no lo digo porque sean los míos los que esté mostrando. Pero desde mi punto de vista como compositor y como productor, por supuesto desde la postura de alguien que no es un vendedor, es decir, no estoy haciendo que compres estos equipos en específico. Son solamente mis recomendaciones. Considero que todo esto compone un buen setup. Y te lo digo desde mi postura como compositor académico y como productor. Como has podido ver, no me sobran cosas, no tengo excesivos equipos, pero tampoco me falta nada. Como les dije, recuerden, recuerden siempre lo que les dije al principio del vídeo. Un Home Studio, un setup de Home Studio, siempre puede mejorar. Lo más importante de todo esto es saber utilizar al 100% todo lo que tienes. Los recursos que tienes, exprimelos al 100%. No te vale de nada tener los mejores preamplificadores de micrófono y 10 mil millones de cosas más si no tienes ni idea de cómo utilizarlos. Y también si tienes muy poco espacio, el rendimiento no va a ser igual. Micrófonos de miles de euros, monitores de 8 pulgadas y un montón de equipos más que al final, si estás apretado despacio, no le vas a sacar rendimiento. Sin tratamiento acústico ni conocimientos de esos equipos, no haces nada. Por lo cual, desde mi experiencia, te recomiendo ir comprando tus equipos poco a poco, sin prisa y sin presión social, porque las circunstancias de cada quien son particulares. Así que, poco a poco. De todas formas, acá abajo en la descripción te dejo los enlaces de cada uno de estos equipos por si acaso quieres revisar con mucho más detalle cada una de sus características, sus precios y al final, si te convence, poder comprarlos. Ya en un próximo video hablaremos detalladamente de librerías orquestales, reverberaciones aplicadas a orquestas sinfónicas y demás. Les recomendaré algunas librerías orquestales que he probado, que son sumamente óptimas, que son a buen precio. Así que, todo eso en un próximo video. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de este video. Nuevamente con muchísima ilusión de seguir compartiendo mi contenido musical contigo. Esperando que de nuevo, una vez más, este video te haya ayudado muchísimo a resolver tus dudas. Espero que con este mini tour de mi setup de trabajo sea una iniciativa para ti para crear un entorno de trabajo adecuado, que se adecue a lo que tú quieres hacer, a tu perfil, a tu presupuesto. Que esto pueda ser un buen punto de partida para las cosas que no debes comprar. Y como siempre, que podamos seguir viendo este canal como un espacio para tu conocimiento. Ya sabes que si te ha gustado este video, compártelo, dale like, revienta el botón de like, compártelo con un amigo que creas que pueda interesarle este video. Ya sabes que como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que puedas estar atento a cada uno de mis nuevos videos. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en ella comparto contenido musical a diario, tips de composición, orquestación, producción musical y música moderna. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook y como siempre, ya sabes, mis redes sociales acá abajo en la descripción. Como siempre les digo, virtuosos y virtuosas de la música, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en los próximos videos. Chao. Chao.